En este vídeo os voy a mostrar los nuevos paneles en type bifaciales que tienen una mayor eficiencia con respecto a los tradicionales paneles solares gracias a las nuevas células solares tipo N. No dejan de ser células hechas principalmente por silicio. Hasta ahora siempre se están haciendo células tipo P, que consiste en células de silicio dopadas con boro que tiene un electrón menos, lo que hace que las células estén cargadas positivamente. Pero en las nuevas células tipo N, el silicio es dopado con fósforo. Este tiene un electrón más, lo que hace que la célula quede cargada negativamente. Con esta nueva tecnología está comprobado que los paneles sufren una menor pérdida de potencia debido a las altas temperaturas y se reduce aún más la degradación del mismo, pudiendo garantizar el fabricante que después de 30 años de uso, el panel tendrá el 87,4% de su potencia. Al ser más eficientes, este panel de 580 vatios tiene el mismo tamaño que los actuales paneles tipo P de 550 vatios, optimizando aún más el espacio. Si aún con todas estas ventajas duplicamos el número de celdas por la cara trasera, obtendremos un mejor resultado en estructuras inclinadas, ya que la radiación difusa que pueda percibir el panel por la cara trasera también será convertida en energía eléctrica. Aquí podemos observar que con el panel puesto en posición vertical prácticamente, nos da una tensión de más de 45 voltios con las células de la cara trasera. La cara delantera la tengo cubierta para que no perciba radiación. Esta tensión se mantiene invariable prácticamente incluso haciéndole sombra. Ahora voy a hacer una prueba de la intensidad de cortocircuito que puede alcanzar el panel por la cara trasera. Como puedes observar, me está entregando una intensidad de 11,67 amperios, incluso haciéndole sombra. Con la cara trasera completamente al sol, nos entrega casi 11,8 amperios, incluso teniendo algo de sombra producida por el mar con las células superiores. Tampoco está posicionado el panel completamente perpendicular al sol. En este momento son las 11 de la mañana y el panel tiene una inclinación de casi 80 grados. Claro está, en la realidad estos valores no se van a obtener por la cara trasera, ya que esta cara estará opuesta a la radiación directa y únicamente captará radiación difusa y la que pueda ser reflejada por las paredes más cercanas. Unos paneles solares con células tipo P en días oleados pueden estar entregando su máxima potencia durante alrededor de dos horas. Sorprendentemente, los nuevos paneles tipo N consiguen una curva de producción mucho más amplia y los valores máximos de potencia los he conseguido una hora antes y se han mantenido durante una hora más. Por lo que en este caso, con el mismo inversor y la misma estructura, consigo la máxima potencia durante 4 horas al día, consiguiendo un incremento muy notable de la producción diaria. ¿Y qué decir de los días nublados? Pues con estos 5 paneles de 580 vatios en esta estructura regulada a 30 grados, un día como hoy, bastante nublado y con lluvia, me está entregando 246 vatios. Y con una nubosidad menos espesa en este momento, me entrega 634 vatios. Si queréis que haga un vídeo cubriendo la cara frontal de los paneles en un día soleado a mediodía, pedidmelo en la sección de comentarios y no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!